Antes de empezar con el vídeo ya sabéis que si queréis comprar monedas de FIFA 17 ya las tenéis disponibles en IGWall Ya sabéis como siempre el código de descuento es el mismo que el año pasado TAN y FIFA lo tenéis todo en la descripción junto a un tutorial y ahora si vamonos con Alex Hunter Bienvenidos a un nuevo capítulo del camino de Alex Hunter Vamos a ver que pasa en este capítulo Perdona si tengo la voz un poco cambiada y demás es que estoy un poco lo que viene siendo resfriado Así que venga vamos a jugar este partido contra el Crystal Palace A ver que ocurre, ojo Alex Hunter, ¿puedo tener tu autógrafo? No hay problema, pequeño hombre Eso es por esperar por mí Perdóname, aquí ¿Puedo tener tu autógrafo? Gracias Por supuesto, a ver, yo soy chulo entre comillas con Alex Hunter Pero es que el autógrafo no se lo puedo negar a... No puedo negar un autógrafo, ¿vale? Puedo ser chulo ante la prensa y tal Con mis compañeros un poco, pero no, no sé Con los aficionados hay que portarse muy bien, ¿vale? Eso siempre, ahí no voy a ser chulo nunca No sé qué ocurrirá si se lo rechazan, la verdad Pero bueno, no lo voy a rechazar, ¿vale? No puedo, vamos a jugar el partido Ahí Dios Bueno, ni tan mal, vámonos Si me la pasas... Eso es, ahora sí Eso es Venga, va ¡Qué buena! Espérate, espérate Vamos Lo voy a pegar, ¿eh? Cerquita, cerquita Cuidado Hostia, joder, qué mal le ha dado Menos mal Bien Vámonos Es que no me lo puedo creer O sea, qué lamentable, por Dios Guau, tío, es que no metimos un maldito gol No, 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 no La he visto dentro Estamos en la mierda Venga ¡Vamos, Ale! ¡No, tío! ¡Pero qué hace! No va a salir, ¿eh? Una chilena o algo ¡Vamos! Joder, qué mal Uy Madre mía, el portero ¡No! Joder, menos mal Que son un poco malos Qué buena Solo, solo, solo Madre mía, el pase Gracias Joder ¡Vamos! ¡No, tío! ¡No, no, no! Dame No, digo, dame tiempo Nada, 0 a 0 Lamentable No, un dislike A ver El primer partido de hoy Vamos flojos Vamos flojos, la verdad Pero se mejorará No hay problema 0 a 0 Un puntillo Nos llevamos ni tan mal Recompensas Pues lo de siempre Nos queda muy poco para el sponsor Nos queda muy, muy poco para el sponsor Tenemos ahí un atributo que lo gastaremos cuando tengamos tres Y lo gastamos en algo grande Algo hermoso Porque gastar un punto ahora en penaltis, por ejemplo Pues como que no me hace mucha ilusión Más que nada porque no tiramos un penalti Nos quedan nada 500 seguidores para el sponsor, ¿eh? Hostia Tengo unas ganas de saber qué es el sponsor A ver qué nos dan Venga, vamos a darle a continuar A ver qué ocurre Bueno, tenemos entrenamiento, ¿vale? Ahora Vamos a hacer entrenamiento de pase de gol Y vemos qué tal Os voy a contar una mini anécdota Mientras, ¿vale? Algunos sabéis que se me da muy mal tirar los penaltis En FIFA y demás Pero en... O sea En el fútbol real, ¿vale? Yo tirando penaltis En el equipo que yo tenía de pequeño Cuando acabamos el entrenamiento y demás Hacíamos mini torneos Hostia, qué golazo Hacíamos mini torneos, ¿vale? De penaltis Éramos unos 30 o así, ¿vale? Y yo siempre he quedado finalista en los penaltis O sea, yo he tirado los penaltis Vamos, de lujo Eran, vamos De los mejores tiradores del equipo Sin lugar a duda Para los penaltis Y una vez en un... Bueno, la liga esta que... Vamos, mételo Perdón Bueno, no, no está mal En la liga esta que teníamos Jugábamos contra Arquillos Un saludo a gente de Arquillos Si me está viendo Estábamos jugando contra ellos Íbamos perdiendo 4 a 5 Y pitaron un penalti a favor nuestra Bien Pues... ¿Qué pasó? Todo... Yo he estado de suplente Todo el mundo queriendo tirar el penalti Oh, tira el penalti Vamos a... Yo quiero tirar el penalti Yo también Pues yo no quería tirarlo O sea, yo no dije nada Yo callado Entonces el entrenador dijo Venga, sal tú, Dani Y mete el penalti A ver, yo era muy bueno tirando el penalti Es que era de los mejores Siempre quedaba finalista O ganaba los tornillos Que hacíamos de penaltis Pues bien Íbamos 4 a 5 Vale, creo No sé si era cuartos de final O así Íbamos 4 a 5 ¿4 a 5 era? No, íbamos en plan 3-5 o algo así O sea, si metía el gol Pues estábamos más cerca De la remontada Obviamente Pues bien Voy a tirar el penalti Tiré el mejor penalti O sea, que he tirado yo nunca O sea, lo tiré a la maldita escuadra A la derecha, ¿vale? Pero a la maldita escuadra No es coña O sea, a la escuadra perfecta ¿Qué pasó? Que el portero, no sé Era su día o algo Y se hizo la parada de De subida también Yo tiré el mejor penalti Y él la mejor parada O sea ¿Cómo se estiró el cabrón Y me paró el penalti? La madre que el que lo parió ¿Vale? O sea, para un penalti Que tiró en un torneo importante Y voy y lo fallo Se lo para el portero Hace la parada de subida Es que es que telita, ¿eh? Un saludo al portero Desde aquí, sí Madre de Dios Bueno, hemos acabado el entrenamiento A ver qué ocurre Contadme anécdotas vuestras De si jugabais de pequeños A fútbol y tal Debería hacer un vídeo Jugando a fútbol Es una cosa que quiero hacer Y la haré muy pronto 500 seguidores, tío Yo quiero ya el sponsor Ojo, parece historia, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Pues nada, pues habrá que simular el partido supongo, ¿no? Vamos a darle, vale Pues simular, lo simulamos y ya está Hemos ganado, menos mal, 1-0 Menos mal, ¿sabes? Porque si no me hubiera enojado lo que viene siendo un poco Obviamente, la verdad Obviamente, o sea Bueno, reservado, ya está, no hay problema Hemos ganado, eso es lo bueno Vale, tenemos ya los seguidores Ojo, tenemos los seguidores Ojo, tenemos sponsor Ahora, ¿qué pasa? ¿Le tengo que dar algo? Vale, se viene historia, así que supongo ¿Quién es? ¿Quién es? Te daré una opinión ¿Qué tal, Michael? Super Alex Hunter Y la legend Hola, Jim, ¿cómo está? Estamos trabajando Oh, sí, un pequeño análisis de performance This won't take long Never had that in your day, eh, Jim? These are sick Which one's your favorite? Nice one And Adidas wants you to wear them What do you think of that? Amazing You ever wear these boots before, Alex? No, but all the lads are wearing them Give them a whirl If you like them It'll be a nice little bonus For wearing something you're gonna need anyway Am I right? Right Anyway I can see you're busy I bet be taking Yeah, I'll let you out Burley, no nonsense forward Brave as a lion Excellent first touch 22 goals 1968-69 Wow Mint condition Traded all my other cars for it When I was eight Was, um Hoping you'd sign it for me But, uh No I want you to have it Oh Thank you Eh? He's all right, isn't he? Yeah All right, put that away Let's finish on this DVD now Come here Look See to what I was telling you before Yeah Yeah There How mola O sea, he escogido la blanca No sé, a mí me gusta más Yo creo que quedará mejor en el campo Está mal Ya tenemos nuestros 200.000 seguidores Nuestro primer sponsor Qué guapo Y jugamos contra el Stove City Genial, bien No está nada mal este capítulo Por ahora Ya por fin conseguimos el sponsor No sabía qué era lo del sponsor Ahora ya lo he visto Escogemos botas Me ha gustado mucho la verdad No sé si Habrá más sponsor o qué Pero vale Ya por lo menos me he quitado La incertidumbre de saber Qué es el sponsor Que era un sponsor con Adidas Ahí las botas y demás Una cosa que la verdad Me parece muy buena Mola un montón Ahí está Patrocino con Adidas Vale, me desmarco Qué bien No, pero Vamos, vamos Cógela Vamos No, tío Es fuera de juego No Joder No me quite la ilusión De meter un gol, hombre Qué bien Vale Uf Es que me centra No lo va a centrar bien Bueno, vamos No No ¿Cómo le ha dado, chaval? ¿Le ha dado de tacón o cómo ha sido? Qué guapo No sabía que se podía hacer esto en el FIFA O sea A ver Más o menos sé, ¿no? Pero O sea No había visto eso nunca Sinceramente Qué buena ¡Vamos! Una madre lo parió Venga No, 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 no Venid Uy, qué tacón Bueno, el rebote ahí me lo he llevado de gratis Qué bien Qué buena Vamos Dámela ¡Vamos! ¡No, tío! Está tocando tranquilamente Hay que jugar tranquilo Venga No se lo voy a pedir todavía Ahora sí Vamos Centra, ¿eh? Joder, vaya centro, chaval Bueno, no ¡Vamos! Vale A ver El centro está bien No he podido rematar yo, obviamente Pero conseguimos marcar un gol Que lo firmo No hay problema Hay que ganar el partido Yo con eso me conformo Un poco de suerte, la verdad Pero oye Vamos Bueno No Se ha entrado Vale Vale Vamos Mírame Vamos Alex No, pero ¿por qué le pega así? Mírame Mírame Me meto ¡Uy, qué buena! ¡Vamos! No Es que ahí era imposible Ahí era Era imposible meter ese gol Vamos ¡Vamos, el corner! ¡No, tío! Que acaba el partido Vamos, dámela, 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 dámela Y le pego o algo Vale Bueno, mejor la paso Vale ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Joder! Bueno, bueno Ha estado bien Hemos ganado el partido Que es lo importante 7-5 A ver No es la hostia Pero ¿qué se le va a hacer? A ver ¿Cómo han quedado? El Arsenal ha empatado El Manchester City 5-1 A ver, no está mal Hemos ganado el partido Son 3 puntos Que nos sirven Hemos hecho un partido Notable Tampoco hemos destacado así mucho Pero bueno Mira, 71 de media ya Ojo, cuidado Mira, tenemos 3 puntos De atributos Vamos a gastarlos Vamos a gastarlos A ver qué tenemos por acá Que está potente Es que no lo veo Algo de tiro Yo creo Filignanas No, ya lo tenemos Faltas Es que no tiro ninguna No sé Yo creo que de tiro Hostia, velocidad Tiro Tiro de calidad Sí, tiro de calidad Sí, tiro de calidad Está claro Está claro Tiros lejanos En verdad Sí Sí, yo creo que está bien La verdad Tiros Todo lo que podamos mejorar De tiros Nos servirá muchísimo Vamos a jugar A un partido Contra este equipo No me he dado cuenta Quién es Vale, a ver qué dicen En Twitter Tendría que estar en el once Iniciado en Alberto Noy Sí, hombre Por supuesto El Kyle Es buena gente En verdad A veces A veces Porque luego es muy hater Según le dé al chaval Ay, Dios Pero espejar bien No Es que de verdad Madre mía Espejar Joder ¿Cómo está? ¿Cómo está este equipo? Está bien Viene fuerte Viene lo que viene siendo Muy fuerte Verás cómo nos gana Vamos, dale Joder Vamos ¿En serio? Vamos Bien Madre mía Para robar un balón Lo que nos ha costado Venga Me voy, me voy Esta es nuestra jugada No, Dios Joder Vale Vale, te espero Qué buena Uy, por favor Cómo lo ha roto Mételo Vámonos Asistencia Sí, señor Por fin una asistencia Hay que grabar Esto, por Dios Hacemos ahí el dato A ver, primera asistencia Hay que celebrarlo Hostia, cómo lo celebran Qué guapa Ahí con la afición Salta ahí, hombre A la afición Díguese Hostia, parece que le va a dar Un besazo y todo Vale Asistencia Primera asistencia Creo que en la carrera Del Hunter Lo que es un poco triste Creo Que yo recuerde La primera asistencia Hostia, cómo lo ha roto Madre mía Lo ha roto entero No, Manolo Esta afición No le está mostrando Mucho cariño Lo va Uy Vamos Vale Arrancamos la moto Joder, cómo corre Vale Mira, mira Vamos Vamos Alex No, pero qué flojito Le ha dado Bien Tómala Madre mía Mételo Pero qué dices Qué dices Hombre Pero En serio ha fallado eso En serio Cómo falla Cómo se falla eso De verdad Es imposible Habéis visto el pase Que le he dado Madre mía Eso Pero, pero, pero Qué pase es ese Por Dios Un monumento Merezco un if Solo por ese pase Ahora mismo Mi compañero No, mi compañero Un downgrade Porque no es normal De verdad Cómo ha fallado eso En serio Ese, o sea Ese pase Es que, o sea Es un insulto No, no, no No meter ese gol O sea No aprovechar ese pase Es que es un insulto Al fútbol Por Dios Vaya pedazo de pase Vaya pedazo de pase Estamos haciendo Buenas jugadas En este partido Me está gustando Un montón Bien Encima ir robando el balón Ya está Bien Juego tranquilos Aprovechar mis pases Por favor Porque el pase que daban Antes no era normal Qué buena Vale Mírame, mírame Mírame Madre mía Qué jugada Por favor Así sí Así sí Que me gusta que aprovechéis Nuestros pases Joder Dos asistencias Siempre suele pasar esto O no meto un gol Y luego meto tres No doy asistencias Pues en este partido Dos Y estoy haciendo unas cosas brutales Me está gustando un montón este partido Gran partido ahí Dando muy buenos pases McCarthy ya lleva doblete Gracias a mí Yo doblete de asistencias El doblete de goles Gran jugada ahí Dales Hunter Lo hemos hecho realmente muy bien Ahí tocándola Haciendo regates Y Nuestro compañero McCarthy Pues mira Mete un doblete Que oye Pues ni tan mal Ganamos el partido Porque 2-0 No creo ya que nos remonten 2-0 Está genial Doblete de asistencias Si conseguimos marcar un gol Ya Sería un gran partido Para el Hunter No sé si sería el mejor del partido Probablemente Sí Seguramente sí Porque joder Dos asistencias Buenos pases Buenas jugadas Y luego Metemos un gol Que es la quinta Es lo que le falta a este partido Así que vamos a intentarlo Venga Vamos allá Se la robo O sea No me hagas eso Porque me parece un poco humillación Lo que me acabo de hacer ahí Vale Me ha humillantero Sinceramente Ha hecho un movimiento ahí Hostia solo Me ha hecho un movimiento Me ha dejado roto Falta Bueno Tenemos el balón Así que no hay problema Vamos Uy estoy por dar un paso ahí Pero Qué buena Vamos No Mételo No Tío Pero cómo fallas Eso en serio Es que fallan cosas Más extrañas Mis compañeros del Everton Que no es normal Joder Mira que yo fallo Pero Vale Eso es Venga Qué buena Uh El centro un poco regular Qué buena Mira Mira Eso es Qué buena Vamos Dámela Vamos Vamos Sí señor Que ya que no me ha entrado Vámonos Sí señor Vámonos Espérate Voy a hacer una cosa A ver si lo hace Ahí está Esto va por ti Abuelo Sí señor Cómo mola esa celebración Te acercas a la cámara Va por ti Abuelo Brutal Es partido Brutal Dos asistencias Y este golazo Madre mía Cómo le ha pegado Cómo se nota que tenemos ya El tirón mejor Admirada Y boom Qué porrasco Qué guapo el gol Por favor Muy hermoso este gol Yo lo veo Lo firmo Golazo de Alex Hunter Ahí está Partidazo Me tienen que dar Hombre del partido Yo creo Yo se lo daba Yo se lo daba A ver A ver Cuánta puntuación Hemos obtenido En este partido Cuánto tenemos A ver 3-0 Sí muy hermoso Me gusta A ver la puntuación A ver si ha desmarcado Vale 9,5 Uf Conseguiremos el 10 Tenemos 9 minutos Para intentar meter Un gol nuevo O una asistencia No lo sé Vale Bien Madre mía Por favor Cómo está Alexito Cómo está Alejandro Bueno Ya lo hemos liado un poco Joder No la líes Y doy dos pases Así un poco regulares Yo creo que me da tiempo Por lo menos Una jugadilla Una jugada Madre mía Vamos No Tenía que probar Los tiros lejanos No he metido un Lonzo Todavía con Alex Ya no le da tiempo Bueno Vale No me la das Si la quieres dar al otro Pues metemos un gol Que meta un gol Williams Que Williams La verdad me cae bastante bien Pues mira 4-0 Buen partido Buen partido Hay 4 goles Parece Creo que le ha dado Al defensa y todo A ver No, no, no Parecía que sí Pero no, no, no Ha sido un gol limpio De Williams Grande 4-0 para nosotros 3 puntitos más Muy bien Muy bien Muy bien Para Alex Hunter Le viene este partido genial Para ir avanzando En la Premier ¿Me da tiempo a otra? Va a estar muy complicado Intentar otra nueva jugada Venga Voy a intentar a ver si la robo Tres minutos A ver Una jugada nos puede quedar Lo que pasa que Los minutos se consumen muy rápido Qué buena Ala Sí, buenísima ¿Nos meterán? ¿Para acabar? ¿En serio? Bien Ni de coño Ya, ya, ya Ni de coño Nos da tiempo Vamos Vamos Dale Vamos Falta, tío Joder La verdad me ha sorprendido Que no haya pitado ya Porque normalmente No dejan tanto tiempo Vale Pues si nos centras Yo lo veo Vale Buah, qué mal Nada, nada, nada Vamos No 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 me esperaba que durara tanto Estos minutos La verdad Sí, ya sí Es muy raro No suele durar tanto Los minutos Estos que añaden Partidazo No Un dislike Bueno, no pasa nada 9,5 No suele durar tanto tiempo No suele durar tanto tiempo No suele durar tanto tiempo No suele durar tanto tiempoления No suele durar tanto tiempo mismo No suele durar tanto tiempo Todo el crédito a él por eso. Y estamos terminados. Mucho apreciado. Te lo haces. Gracias. Pues sale genial, la verdad. Un gran partido, sí, ya está. Así avanzamos. 9,5. Ingresos ahí ricos. Mira, nuevo patrocinio. Tenemos que conseguir más seguidores y nos dan otro patrocinio. Hostia. Pues, a ver qué es. A ver, que no me digáis spoiler, por favor, que no quiero saber nada. A ver, a ver, a ver. Partido, historia. A ver qué nos dicen. Ah, tiros, bueno. Vamos a hacer el entrenamiento de tiros a ver qué tal se nos da. Vamos sextos. Yo creo que, o sea, si conseguimos ganar más partidos y tal. La Premier yo creo que se podría ganar perfectamente. Luego también tenemos la FA Cup. Que a ver si nos ponen para jugar. Porque me gustaría, me gustaría. O sea, no sé por qué me dejaron reserva ese partido. A ver, ya estamos en la Premier. No sé. Lo estamos haciendo bastante bien. Déjame jugar en la FA Cup, ¿sabes? Tampoco es la Champions. Joder. Diego, ¿eh? No sé. Vamos, Alex. Vale. Buenísimas. Empezamos bien, ¿sabes? Ahí digues, joder. Vale, buena. No. Estoy oxidado en esto de los tiros. La verdad es que me encanta. O sea, yo los juegos de habilidad. Ya no solo con Alexander. O sea, los juegos de habilidad normales. Vale, buena. Me encanta jugar, ¿vale? En esto de tiros. No sé. Me gusta tirar ahí longshot y demás. Muchos me decís que dónde practico los regates. Joder, con los palos de verdad que no es normal, ¿eh? Joder, buena esa. Lo de los regates. Yo suelo entrenar cuando estoy así aburrido. Estoy viendo a lo mejor una serie en ordenador. Digo, por hacer algo mientras. Me pongo a jugar en los juegos de habilidad. En este de tiros avanzados. En este de tiros avanzados yo suelo jugar muchísimo, ¿vale? O sea, me encanta. Es mi... Voy a repetirlo, ¿vale? Porque estoy haciendo fatal. Es el juego de habilidad que más me gusta, sinceramente. El de los tiros avanzados. Que son... Creo que son unos 3-4 minutos ahí creando jugadas y demás. Es mi juego de habilidad favorito. Y ahí podéis practicar los regates muchísimo. También las jugadas, los tiros. Hostia, madre mía. Se ha roto la diana y todo. Este se me ha colado un poco. Como digo, es el mejor juego de habilidad así para entrenar. Os recomiendo también, pues, el 1 contra 1. Esto que tienes a un jugador y estás contra el portero. Normal, ¿vale? En el campo de entrenamiento. No sé por qué quitaron en el campo de entrenamiento jugar 11 contra 1, ¿vale? Los 11 jugadores contra el portero. Eso lo han quitado. Eso lo han quitado. Creo que el año pasado tampoco estaba. Y no sé por qué lo han quitado. Se está anotando, ¿no? He repetido el ejercicio y he hecho bastante bien. Porque lo estoy haciendo genial. ¿Vamos? No sé nada. Bueno, excelente. Continuamos. A ver qué toca ahora. Crear oportunidad. Creo que es este. Diría que es este el juego de habilidad de lo que estoy hablando. Sí, es este. Es este. Este es el que digo. Este me encanta. Vamos. No. A ver si puedo hacer un cheflima chilena. Pero no. Así que lo voy a repetir. No. No, no, no. No, no. Quiero irme del portero, tío. Ay, Dios. Qué lamentable. Por favor, que me ocurre. Tío, me voy del portero y meto un gol de rabona o algo. Pues nada. Este de verdad me encanta. Este juego de habilidad es de mis favoritos. No. Tío, no me quiten la rabona. Bueno, al menos me metemos el gol. A un long shot. No. No, lo he hecho fatal. Este es el mejor juego de habilidad para practicar en ser los regates y demás. Bueno, yo estoy aquí metiendo goles. Pero no sé. A mí me mola mucho porque hay muchísimas jugadas en las que puedes hacer regates. En plan, Chesflick, Maquille, Spie, no sé. O sea, puedes entrenar aquí los regates perfectamente. Ya que no tenemos este año el 11 contra 1. Que no entiendo por qué quitan eso. Es que no lo entiendo. Porque a mí me... Hostia. Vamos. No. A mí me encantaba practicar los regates ahí. Es que es el mejor sitio. Pero bueno. Tenemos los juegos de habilidad. Que están bien. Pero no sé. El 11 contra 1 a mí me molaba mucho. Hostia. Sí, entra eso. Para practicar los regates. Aquí puedes practicarlos contra la máquina, ¿no? A ver si sabes hacerlos bien. Cuando hacedlos. Cuando tal. Pero el 11 contra 1 para gente así que está aprendiendo a hacer regates y demás. Pues joder. ¿Dónde practicas los regates? En 1 contra 1. En el portero. Pero en 1 contra 1 tienes al portero de frente. O sea, estás practicando los regates de frente. Y lo que molesta es practicar los regates para cuando estés atacando. Vamos. Bien. En la derecha o desde la izquierda, ¿vale? Eso es cuando vas a hacer realmente los regates. Porque de frente. Muy pocas veces. O sea, atacando hacia arriba pocas veces. O sea, cuando sacas un córner. Quizás. No sé si me estáis entendiendo. Cuando sacas un córner. Pues sí. Ahí sí puedes entrenarlos bien, ¿no? Lo que has entrenado. Pero tienes que aprender los regates. Y cómo se hacen. Desde cada posición. Entonces, en 11 contra 1. Pues eso molaba. Porque, joder. Los practicabas muy bien. Ay, qué maledad. Por Dios. Bueno, es que lo estamos haciendo genial. Bueno, ahí... A ver. Es que tengo que entrar a los longshot, ¿vale? No, la verdad es que no lo estoy haciendo muy bien. Cacho, enséñame, por favor. A un Lukaku. Bueno. Vamos. ¡Vamos! ¡Qué golazo, por favor! Es que cuanto más pase, dais más puntos os dan. Así que... Renta. Renta bastante. Acabamos el entrenamiento. No sé si hay algún partido. O algo más de historia. Quizás en este capítulo. Lo veremos ahora. Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Depende de qué ocurra ahora. Bueno. Dos A. O sea... Vamos mejorando muy bien. O sea, tiene pintaza nuestra historia. La verdad. Lo estamos haciendo genial. Empezamos regular. Y poco a poco vamos avanzando muchísimo. Vale. A ver. La casa mola, la verdad. Me ha gustado mucho la casa. Continuamos. Vale. Se viene historia. A ver qué tal. I mean, who does these ratings? Un joke, ¿verdad? Okay, time for the big one Let's check you out And... 65 I'm not 65 He looks nothing like me Oh, no, 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 he looks a load better Shut up Go on then, let's see what you are Go on then Oh, 50, bruv, you having a mess No, no, no I told them to do it like that Yeah, you keep my profile stealth-like And you never see the Williams coming And boom Come on then Come in, Michael How do you know it was me? It's over to you When are you going to sign me up? Oh, you didn't get my message? I've got a stack of offers for you This thick It's funny Funny guy Just passing by, I wanted to show you this You know, you can send pictures on those things, Michael Go on then Saw this kid coming out of a shopping centre today Oh, that poor kid Must have been out of Williams' Shut up You know, the Hunter brand is getting some traction, Alex So whatever it is you're doing, you just keep doing it on and off the pitch 50 You are having a man, my son Someone needs to up their game Don't worry, Danny I'll give you a call Cheers, Michael How Mola, por favor Qué guapo, tío Dios, me ha encantado Este va a ser el final del capítulo, ¿vale? Nos quedamos por aquí Que tenemos que jugar un partido Brutal Qué guapo Ahí jugando al Ultimate Team Danny ahí, cojísimo 50 de media Dios, cómo mola eso, por favor Me ha encantado, ¿eh? Decidme en los comentarios Que os pináis de esta Me ha encantado, tío Me ha encantado esto de Ultimate Team Guapísimo Espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos mañana en un nuevo capítulo Dejad vuestros likes Si ha sido así Yo me despido Me voy Adiós Es Danny FIFA Para mí, para ti Para el que se hace un skin De lo más difícil Como Cici Regateando hasta primera O hasta ser pichichi Porque tengo más Sin a mitad Que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Danny Estaré a vuestro servicio Y ahora es cuando le das al like Y te suscribes Es el FLAV con Danny FIFA Yeah Adiós Gracias por ver el video.